Una iguana se cayó de arriba en la escalera Una iguana se cayó de arriba en la escalera El porrazo que llevó se lastima en la cadera El porrazo que llevó se lastima en la cadera Si una iguana no te va, voy para el pueblo de soledad Será mentira, será verdad, que en ese pueblo no hay novedad Que si lo viera casualidad, será tan feo Una iguana tan fea, que se sube a un paro Y luego se apea, pone su bebita Lo cae a la quea, se mete a lo ir A que no lo veo, se mira en el espejo Porque está muy fea, hay entre los niños Para que lo crean, a la quea, a la quea, a la quea Una iguana se cayó de arriba en la escalera ¡A la quea, a la quea, a la quea, a la quea ¡A la quea, a la quea, a la quea, a la quea ¡A la quea, a la quea, a la quea, a la quea ¡Valeo Zofi! ¡Si no es Padilla! ¡A la quea, a la quea, a la quea, a la quea, a la quea ¡Si no es Padilla! Una iguana se cayó de la rama de una mate El porrazo que llevó se reventó los comates El porrazo que llevó se reventó los comates Igual nadie para donde va la flor Para el pueblo de soledad Pero es mentira pero es verdad Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo vean que se olvida Pero no se vea Que bueno se vea Que se sume un palo Que se vea Que su edita Que su caraquea Que se mete a la vida Para que no la vean Que su manita Que su manita Y con la trencita Como que ni desea Que bueno de la cadera Como caderea Saca la lenguita Como deslotea Con la naricita Como naricea Saca la rodilla Como rodilla Baila, baila, baila Como bailotea Y con la manita Como saldea Y con la boquita Como besuca Para que no se vea 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 Una iguana Se cayó De la rama De una amante Para que no se vea